A ver, continuamos con la revisión de las preguntas. A ver, revisando las distintas preguntas relacionadas con colesistitis. La fístula biliodigestiva más frecuente es, recuerden que una de las complicaciones que se pueden encontrar en la colesistitis, pueden ser de la colitiasis, perdón, es colesistitis aguda, colesistitis crónica, colidocolitiasis, síndrome de miris, etc. Una de las complicaciones más frecuentes que se encuentran en la colesistitis es la fístula, la comunicación entre la vesícula biliar y el tubo digestivo. Estas fístulas biliodigestivas se pueden presentar desde la vesícula al estómago, de la vesícula al duodeno, de la vesícula al colon. De estas tres fístulas que se presentan a nivel biliodigestiva, la más frecuente es la fístula colesistoduodenal. Y en muchos casos puede haber el pasaje de cálculos de la vesícula biliar hacia el duodeno. Y si estos cálculos son grandes, se pueden impactar en la parte distal del intestino delgado, provocando cuadros sustructivos intestinales, como por ejemplo la llamada ilio-biliar. Entonces, de estas fístulas biliodigestivas que nosotros encontramos a nivel de la vesícula biliar, la más frecuente es la fístula colesistoduodenal. Precisamente aquí vemos algunas de las complicaciones más frecuentes que se presentan en la colesistitis aguda. Podemos tener perforaciones, que pueden cursar con peritonitis localizada o generalizada, que requieren manejo quirúrgico, absceso pericolecístico, que puede ser drenaje percutáneo o tratamiento quirúrgico, el empiema, que tiene que ser tratamiento quirúrgico necesariamente, la gangrena también por tratamiento quirúrgico, la fistulización, que puede ser a dos lugares, puede ser fistulización al tubo digestivo, es decir, una fístula biliodigestiva o colesistoentérica, y aquí tenemos la colesistoduodenal, que es la más frecuente, luego la colesistocolónica, la colesistogástrica, y también tenemos fistulización de la vesícula biliar hacia la vía biliar principal, que es el colédoco. Como ustedes ven, también se puede fistulizar la vesícula hacia el colédoco. Esta fístula que se produce entre la vesícula y el colédoco se denomina síndrome de Mirisi, en la cual un cálculo horada la paleta de la vesícula biliar y provoca una fistulización hacia la vía biliar principal, que también requiere un manejo quirúrgico y muchas veces solamente requiere rafía del defecto o a veces hasta una derivación biliodigestiva. Y otra de las complicaciones más frecuentes de la colesistitis aguda es que pase un cálculo de la vesícula al duodeno a través de una fístula y se produzca una obstrucción intestinal denominada el ilio biliar. Mujer de 40 años de edad con dolor abdominal tipo intenso en epigastro, náusas y vómitos, agregándose luego icteris y coluria. Con fosfatasa alcalina de 500, ¿cuál es el diagnóstico? Como ustedes ven, es un cuadro de ictericia obstructiva. Y es una ictericia obstructiva en la cual nosotros claramente tenemos la parte clínica. Pacientes en cuenta icterico. Tenemos coluria, en la cual marcadamente no hay pasaje de la bilis del colédoco hacia el duodeno, con lo cual no se tiñen las heces y por lo tanto va a haber acolia. Y en el caso de la orina vamos a tener orinas cargadas, lo cual se manifiesta con coluria. La fosfatasa alcalina como la gamma glutamil-transpeptidasa son exámenes de laboratorio que también nos indican incremento de la presión a nivel del colédoco y esto también sugiere que hay una estructura que está obstruyendo la vía biliar principal. El diagnóstico en estos casos es coledocolitiasis. Recuerden que la coledocolitiasis es el principal elemento que causa una obstrucción a nivel de la vía biliar principal. Asimismo, la coledocolitiasis es el principal agente teológico de la colangitis. Colesistitis aguda litiásica. Habitualmente en la colesistitis aguda litiásica no hay ictericia. No hay compromiso, no hay cuadro obstructivo de la vía biliar principal. Cólico vesicular. El cólico vesicular tampoco causa con ictericia obstructiva. Y recuerden que si fuera cólico biliar, aquí dirían el enunciado, paciente con dolor tipo cólico en hipocondrio derecho de menos de 6 horas de evolución tras ingesta de alimentos grasos. Cáncer de páncreas. Recuerden que el cáncer de páncreas, sobre todo el cáncer de cabeza de páncreas, puede involucrar la porción distal del colédoco y sí te puede causar ictericia. Pero en este caso, tendríamos que asociarlo a otro tipo de sintomatología. Colesistitis crónica calculosa. Recuerden que el término se utiliza colesistitis crónica calculosa a todo paciente que tiene cálculo en la vesícula. Este diagnóstico de colesistitis crónica calculosa es un diagnóstico anatomopatológico. Si yo tengo un paciente que tiene cálculos en la vesícula, el término adecuado es litiásis vesicular o colelitiasis. Si tiene dolor, colelitiasis sintomática. Si no tiene dolor, colelitiasis asintomática. El término colesistitis crónica calculosa es un diagnóstico que me lo da el patólogo, pero que está mal empleado en la parte clínica hospitalaria de cirugía. La colelitiasis la podemos evidenciar por parte clínica, laboratorial e imágenes. En la parte clínica, ¿qué cosa encuentro? La mayoría de pacientes que tiene colelitiasis se encuentra sintomático, a menos que esté obstruida completamente la vía biliar y ahí el paciente me hace recién ictericia. Dolor en hipocondrio derecho epigastro, voy a tener hipoacolia, voy a encontrar coluria. Si es que existe una marcada obstrucción de la vía biliar principal, entonces ya puede haber colangitis y el paciente puede manifestar ictericia, fiebre y dolor. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué complicaciones se pueden presentar en la coleocolitiasis? Los cólicos biliares, las colangitis, las pancreatitis, la estenosis biliar benigna y la cirrosis biliar. ¿Qué exámenes auxiliares yo puedo utilizar para diagnosticar una coleocolitiasis o sospechar una coleocolitiasis? Que la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil-transpeptidasa se encuentre elevada, leucocitosis en el caso de colangitis, que la ecografía me diga que la vía biliar intra y extrahepática está dilatada o que vea los cálculos. Una CEPRE es la prueba más sensible para definir coleocolitiasis, solo para diagnosticarlos, pero también para tratar la coleocolitiasis. La colangiografía intraoperatoria, de repente yo voy a operar un paciente de colelitiasis, extraigo la vesícula biliar, pero veo el coleocolitilatado, marcadamente dilatado, es alta la sospecha de que tenga coleocolitiasis. Entonces en ese momento le hago una colangiografía intraoperatoria, veo toda la vía biliar y busco la evidencia o no de cálculos intracolédoco. El tratamiento en estos casos, en el caso de pacientes con coleocolitiasis, el tratamiento es la CEPRE más esfinterotomía, con lo cual yo puedo extraer los cálculos y limpiar la vía biliar. En el caso de tratamiento quirúrgico, se podría hacer una colexistectomía más una exploración de vías biliares o la colocación de un tubo de Kerr o Drenker. Si es que la CEPRE no pudo hacer el tratamiento. Recuerden que el principal tratamiento, el tratamiento de inicio es el tratamiento endoscópico. Si este tratamiento endoscópico fracasa, no se puede realizar, o el paciente está en unas condiciones que no puede tolerar la CEPRE, recién es el tratamiento quirúrgico. Recuerden que la coleocolitiasis se produce porque los cálculos de la vesícula biliar pasan hacia el colédoco, esa es la causa más frecuente. La causa de ictericia obstructiva más frecuente esterepática es la coleocolitiasis. La CEPRE más esfinterotomía, si bien es un método diagnóstico y terapéutico muy eficaz, también presenta complicaciones. ¿Cuáles serían esas complicaciones? Recuerden que las complicaciones que se producen secundarias a la CEPRE son la pancreatitis, que es la principal, que también puede presentar hemorragias, puede presentar colangitis y también puede presentar perforaciones, perforación del duodeno o de la vía biliar. De todas ellas, la principal complicación de la CEPRE es la pancreatitis. Los cálculos pueden ser identificados antes, durante y después de la colecistectomía, y recuerden que lo ideal siempre manejo con CEPRE. Los criterios para sospechar de coleocolitiasis en un paciente que vaya a ser sometido a una cirugía, siempre debo ver que si ha habido antecedente de ictericia, si es que ha tenido o no antecedente de pancreatitis o colangitis, si es que hay una fosfatasa alcalina elevada, si es que en la ecografía veo microlitiasis en la vesícula. Recuerden que si una ecografía me dice vesícula biliar con cálculo de 3 centímetros, es muy difícil que este cálculo pase por el cístico y llegue al coleodoco. Pero si tengo una ecografía que me dice vesícula biliar con cálculos de 3 milímetros, de 4 milímetros, estos cálculos fácilmente pueden pasar por el conducto cístico, irse al colédoco y provocarme coleocolitiasis. Y otra cosa que me haría sospechar es que tengo un coleodoco dilatado. Normalmente el colédoco debe medir menos de 6 milímetros. Si tengo el informe de una ecografía que me dice mayor a 7, mayor a 8 milímetros, 10, 12 milímetros, prácticamente alta la sospecha de que haya coleocolitiasis. Existen dos términos que se utilizan en cirugía, coleocolitiasis residual y coleocolitiasis de novo. Coleocolitiasis residual es aquel hallazgo de coleocolitiasis que se encuentre dentro de los dos primeros años luego de haber hecho una colegistectomía. Es decir, yo hago una colegistectomía hoy día y de aquí dentro de un par de meses el paciente me viene ictérico con la vía biliar dilatada, fosfatasa alcalina elevada, le hago una ecografía y me dice colédoco dilatado con cálculo. Eso se llama colegocolitiasis residual. Hasta dos años se llama residual. Pero si hago la colegistectomía hoy día y dentro de tres años este paciente me hace ictericia obstructiva y tiene colegocolitiasis, eso se llama colegocolitiasis de novo. Paciente con diagnóstico presuntivo de obstrucción intestinal por ilio biliar. ¿Cuál es la información válida para confirmar el diagnóstico? Recuerden que ilio biliar ¿por qué se produce? Por una fístula de la vesícula hacia el tubo digestivo, principalmente el duodeno. ¿Qué pasa? El cálculo pasa de la vesícula al duodeno, del duodeno pasa por el yeyuno, por el yeyuno está el ilion y en el ilion se queda atracado. Generando un cuadro de obstrucción intestinal. Cuando hay una fístula entre la vesícula y el duodeno, recuerden que ustedes que en el tubo digestivo ¿qué encontramos? Aire. Este aire pasa por la vesícula y se introduce a las vías biliares. ¿Cómo se llama ese proceso? Aerobilia. La aerobilia es prácticamente un elemento que nos indica claramente que hay una fístula entre la vesícula, entre las vías biliares y el tubo digestivo. Y es uno de los elementos que nos ayuda a diagnosticar a los pacientes con ilio biliar. Entonces yo tengo un paciente obstruido que tiene aerobilia en la radiografía y en la ecografía y que en la radiografía de abdomen simple veo una imagen cálcica a nivel del cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Hilo biliar. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de los pacientes con ilio biliar? Es una obstrucción mecánica, por lo tanto es cirugía. Ingreso, busco la zona donde está el cálculo, abro el intestino, saco el cálculo y cierro la abertura que hice en el intestino. ¿Hago algo con la fístula? ¿Hago algo con la fístula que está entre la vesícula y el duodeno? No. ¿Por qué? Porque aquí la emergencia ¿cuál es? Es la obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal ¿quién la está causando? El cálculo, nada más. La fístula biliodigestiva o colesisto-duodenal no se toca. Eso se hace después de forma electiva con estudios pertinentes. ¿Antecedentes de colesistectomía? ¿Hace 10 días? No. Si ya le saqué la vesícula ¿cómo se hizo la fístula? Imagen en pila de monedas en radiografía de abdomen. Imagen en pila de monedas encontramos en toda obstrucción intestinal, no solamente en ilio biliar. Peritonitis biliar con bilirragia post-colesistectomía. La bilirragia quiere decir que el conducto cístico o la vía biliar han sido traumatizadas y la bilis está saliendo hacia la cavidad abdominal. Se produce porque un cístico está mal cerrado o porque hubo una lesión de la vía biliar. Eso nada tiene que ver con el ilio biliar. Presencia de aire sufrénico en la radiografía de abdomen. ¿Esto va más para qué? Para una perforación de una úlcera péptica, más no para el ilio biliar. Recuerden que en el ilio biliar lo que encontramos es la presencia de aire en las vías biliares intrepáticas en una radiografía de abdomen. Recuerden que una fístula colesistoentérica o colesistodigestiva, la vesícula se perfora a un órgano adyacente en 1 a 2 por ciento. Asociado a cálculos grandes, generalmente cálculos 2, 3 centímetros, oraban la pared de la vesícula y perforan el duodeno adyacente. El duodeno es el órgano más frecuentemente afectado. Luego está el colon, estómago y yul. El 13 por ciento de todos estos pacientes que hacen fístula presentan en algún momento de su evolución ilio biliar. Uno de los signos más importantes para definir ilio biliar es la presencia de aire en la vía biliar. ¿Qué otra patología me puede dar aire en la vía biliar? ¿Después de hacer qué procedimiento yo también podría tener aerobilia? ¿Después de qué procedimiento endoscópico? ¿Qué hacen los gastroenterólogos? ¿Cortan el esfínter de odio? La sepre. Después de hacer la sepre, tú cortas el esfínter, pasa aire del duodeno hacia el colédoco y también puede encontrar aerobilia. No necesariamente en pacientes que se hayan fístulizado. Miren ustedes, ahí está. Aerobilia, signos de obstrucción intestinal, cálculo impactado a nivel de lo que es la vía biliar. Signos de obstrucción intestinal, miren claramente la figura. Intestino delgado dilatado en pila de monedas. Niveles hidroaéreos. Aerobilia, a nivel del hígado vemos la presencia de aire a nivel de la región hepática. Cálculo impactado en el intestino delgado. Imagen cálcica en el hílio endistal provocando toda la distanción del tubo digestivo. Vesícula esclero atrófica. ¿Por qué? Porque la vesícula contenía ese cálculo. Una vez que se fístulizó, la vesícula comenzó a retraerse y a colapsarse. Esa es otra característica clínica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. Yo diagnostico hílio biliar y ese paciente se tiene que operar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Identifico el intestino comprometido, abro el intestino y saco el cálculo. ¿Y qué es lo que hago después? Cierro esa abertura que hice en el intestino. Es decir, hago enterotomía y extracción del cálculo. La fístula queda ahí y se trata en forma diferida. Solo tenemos que tratar el evento agudo. Paciente 35 años de edad que acude a urgencias por un cuadro de dolor en hipocondrio derecho. Refiere fiebre hasta 39 grados y su familia le encuentra más amarillo de lo habitual. ¿Cuál es el diagnóstico? Acuérdense, triada de charcot, fiebre, dolor, ectericia. Todo esto apunta a colangitis. Primera causa de colangitis, coleocolitiasis. Atresia biliar congénita. Acuérdense, 35 años, mucho tiempo de evolución para hacer una atresia biliar congénita. En este caso sería recién nacido de tantos años. Cáncer de la vía biliar. Los cánceres de la vía biliar pueden causar con colangitis, ectericia. Pero a 35 años es una edad muy temprana para un cáncer de la vía biliar. Colesistitis aguda. Acuérdense, la colesistitis aguda habitualmente no va con ectericia. Puede ir con dolor, puede ir con fiebre, pero no con ectericia. La colesistitis crónica, volvemos a decir, es un diagnóstico anátomo patológico. No tendría que ver nada aquí. Colangitis aguda. ¿Qué cosa es la colangitis? Es una infección bacteriana de los conductos biliares. Por una obstrucción parcial o completa de la vía biliar. La causa más frecuente, coleocolitiasis. Pero también porque puede ser estenosis benignas o malignas. Anastomosis bilodigestivas o manipulación de la vía biliar. Por ejemplo, yo hago una sepre. Estoy llevando gérmenes del duodeno hacia la vía biliar principal. Y el paciente puede tener una colangitis. Vía de ingreso de los gérmenes. Ascendente desde el duodeno vía el colédoco. Posepre. Linfático sistémica venosa portal desde el tracto gastrointestinal. Desde la vía sistémica a través de la arteria hepática. Clínicamente, triada de Charcot. Fiebre, dolor y tericia. Pero también podemos tener un cuadro más agresivo. La pentada de Reynolds. Que es la triada de Charcot. Más trastorno del sensorio e hipotensión. En la colangitis, ¿qué exámenes auxiliares? Los leucocitos se encuentran elevados. Las pruebas de función hepática se encuentran elevadas. Sobre todo la bilirrubina, la fosfatase, la GGT. La ecografía me dice que hay cálculos en la vesícula. Dilatación de las vías biliares intrepáticas. Y hay cálculos en el colédoco. Miren ustedes la imagen. Este es el colédoco. Y miren todas las imágenes radiopacas que se encuentran aquí. Que son los cálculos a nivel de la vía biliar principal. La colangiografía transparietepática y CEPRE definen toda la figura del árbol biliar. Y dan los detalles de la causa. Que podría ser cálculos. Lo hacía el colédoco litiasis. Podrían ser tumores. O podrían ser otras causas que generen la obstrucción de la vía biliar. La colangiorresonancia es el estudio de elección para evaluar las vías biliares por no ser invasivo. Recuerden que si bien la CEPRE me ayuda a definir el diagnóstico. Inclusive tratar la causa de la colédoco litiasis tiene altos grados de complicaciones. Como dijimos, pancreatitis, hemorragia, colangitis y perforaciones. Imagínense que a cada paciente lo someten a una CEPRE. Le hacen la papilotomía y no le encuentran nada. Encuentra un espasmo del ODI nada más. No había colédoco litiasis. Seis horas después el paciente está con dolor abdominal moderado a severo e hizo una pancreatitis. Una pancreatitis que no resolvió. Se hizo leve, moderadamente severa, severa y el paciente terminó en UCI. A veces pueden suceder esas cosas. Por eso en algunos casos los pacientes en los cuales se quiere confirmar si hay colédoco litiasis se prefiere hacer previamente una colangiorresonancia. Y una vez que yo confirmé que había colédoco litiasis recién voy a la CEPRE. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de colangitis aguda? Primero, como todo paciente debemos mejorar el medio interno. Hidratar bien al paciente. Un buen balance hidroelectrolítico. E iniciar antibióticos para enterobacterias y para anerobios. Luego, ¿qué cosa debo hacer? Debo descomprimir la vía biliar. Recuerden que debe irse de lo menos invasivo a lo más invasivo. Si quiero descomprimir la vía biliar en pacientes que no responden a tratamiento médico lo primero que debo hacer es la CEPRE. Recuerden que la CEPRE nos ayuda como diagnóstico y tratamiento. Al hacer papilotomía y puede eliminar los cálculos. Inclusive, a veces no puede limpiar todos los cálculos, pero puede dejar un tutor o puede dejar un stent. ¿Para qué? Para que la bilis pueda pasar directamente al duodeno y no exista más riesgo de colangitis. Pero, ¿qué pasa si no se puede hacer la CEPRE? O la CEPRE no tuvo éxito en limpiar los cálculos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe hacer una cirugía para descomprimir la vía biliar. En este caso, se hace la coleocotomía, se abre el colédoco, se drena la vía biliar que se encuentre obstruida, se sacan los cálculos, se elimina la pus que puede haber dentro del colédoco y se coloca un DREN en forma de letra T, que es el DREN-KER. De esa manera se descomprime la vía biliar por vía quirúrgica. Recuerden, primero hidratamos, compensamos al paciente, antibióticos, y si tenemos CEPRE en la mano, le hacemos CEPRE. Si la CEPRE es efectiva, que siga con sus antibióticos. Si la CEPRE no es efectiva, no hay CEPRE, o el paciente está descompensado, se va directamente a cirugía, que consiste en descomprimir la vía biliar y colocar un DREN-KER. Paciente de 65 años con ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. En las últimas 48 horas se agregan fiebre y escalofríos. Dolor, ictericia y fiebre. Nuevamente, son los signos de la triada de Charcot. Inclusive, se está asociando ya a otros signos más de sepsis. Diagnóstico colesistitis aguda. El absceso hepático no va de esas características. Absceso hepático, a menos que comprima la vía biliar, no te da ictericia. La colesistitis aguda no te da ictericia. Te puede dar fiebre, te puede dar leucocitosis, te puede dar dolor, pero ictericia habitualmente no da. La hepatitis aguda tendríamos que asociarnos acá a valores de transaminazas, que tampoco nos están mencionando. Y la neoplasia de la vesícula biliar, a menos que sea una neoplasia avanzada, tampoco cursa con ictericia. Generalmente, el hallazgo de la neoplasia de la vesícula biliar se hace de forma incidental al momento de hacer una colesistectomía por cálculos. De los siguientes signos y síntomas, ¿cuál no corresponde a la triada de Charcot? Acuérdense, triada de Charcot, dolor, fiebre, ictericia. En este caso, ¿cuál no corresponde? La esplendomegalia. No tiene nada que ver aquí. Esplendomegalia podemos encontrar en hipertensión portal, pero no en colangitis. La forma quística de la dilatación congénita del colédoco se exterioriza clínicamente antes de los 20 años de edad. En la mayoría de casos se manifiesta con una triada. Teníamos triada de Charcot para la colangitis y tenemos una triada para el quiste de colédoco. El quiste de colédoco se manifiesta con dolor, ictericia y masa. Masa a nivel del hipocondrio derecho. Recuerden que el quiste de colédoco es un quiste de tipo congénito que puede abarcar distintas zonas de las vías biliares. Estos quistes se pueden complicar, sobre todo con una patología muy frecuente, que es la colangitis. Por eso dan dolor, ictericia y masa, debido al tamaño del quiste. Estos quistes de colédoco, si son identificados y son diagnosticados, deben ser operados. ¿Por qué? Porque tienen alta chance de transformación neoplásica. Esa es la indicación quirúrgica de estos pacientes. Vemos aquí, recuerden quiste de colédoco, lesiones congénitas, la clínica dolor, masa, hipocondrio, ictericia. El tratamiento quirúrgico, sobre todo por estos dos riesgos. Porque hacen colangitis y porque hacen colangiocarcinoma. El tratamiento es la cirugía, es la resección de todo el quiste de colédoco y una derivación biliodigestiva. Como ustedes ven, aquí tenemos diferentes tipos de quistes de colédoco según la clasificación de Todani, en los cuales, como ustedes ven, se tiene que hacer la resección del quiste de colédoco y la anastomosis biliodigestiva. El grado 5 de este tipo de quistes de colédoco abarca los quistes a nivel intrepático. Es lo que se denomina la enfermedad de Caroli. Y esta es una enfermedad que tiene alta chance de degeneración maligna. Pacientes que tienen quiste de colédoco grado 5 o enfermedad de Caroli, el tratamiento es trasplante hepático. A diferencia de los otros en los que se hace biliodigestiva. Recepción y biliodigestiva. En el caso de la de Todani, del grado 5 o enfermedad de Caroli, es trasplante hepático. El quiste de atídico se localiza en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado? Recuerden ustedes que el quiste de atídico podemos encontrarlo a nivel del hígado y a nivel del pulmón. De los dos, a nivel del hígado es el lugar más frecuente. El equinococos granulosos es la causa etiológica más frecuente. Recuerden que el humano es un hospedero accidental. Se localiza en el hígado en un 65%. Luego está el pulmón. La complicación más frecuente es que este quiste se infecte. El método diagnóstico habitual es la ecografía. Y ahí tenemos una clasificación que se llama la clasificación de Garbi. Esinofilia encontramos en un 25%. Para diagnosticarlo el ISA, Western Blot o Barco Quinto, que se utilizaba antiguamente. La cirugía es la periquistectomía de los diferentes quistes hepáticos. Y en algunos casos se puede iniciar con tratamiento médico del mevendazol si es que estos quistes son múltiples o hay hidatidosis secundaria de tipo peritoneal. La obstrucción crónica de las vías biliares se asocia al desarrollo de abscesos hepáticos. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Recuerden que la presencia de gérmenes a nivel de las vías biliares generan colangitis. Si estas colangitis no son tratadas, los gérmenes pueden llegar hacia las vías biliares intrepáticas, generando abscesos a nivel del parenquim hepático. Estos abscesos pueden tener distintas etiologías. ¿Qué gérmenes podemos encontrar aquí? Encontramos a la cabeza, Echerichia coli. También encontramos Bacteroides fragilis, Acinetobacter. Encontramos el Streptococco, pero no el Streptococco fecalis ni el bovis, sino el Streptococcus sp. A la cabeza, el principal agente etiológico, como vemos en esta diapositiva, es el E. coli. Recuerden que los abscesos hepáticos los podemos dividir así, piógeno o amebiano. El piógeno es la etiología biliar, principalmente producido por colangitis ascendente, que es la causa más frecuente. Puede ser llegar los gérmenes por vía arterial, venosa, por piliflevitis, por ejemplo, por contiguidad traumática o por quitogénica. El gérmen más frecuentemente afectado es el E. coli con la clepsiela, seguido de otras entelobacterias como Pseudomona, Proteus y los Streptocococcus. Los métodos diagnósticos, la ecografía y la TAC. Y el tratamiento en estos casos se inicia con tratamiento antibiótico. Si no respondiera a tratamiento antibiótico, se hace drenaje. Primero con drenaje percutáneo. Y si no responde con drenaje percutáneo, recién se pasa a drenaje quirúrgico. En cambio, los abscesos amebianos, producidos por la entamoebistolítica, que da patológicamente una secreción en pus en pasta de anchoas, el tratamiento se come vendazol, iodocoinol y diluementina. Si es que no respondiera con este tratamiento 72 horas, recién se produce la aspiración o el drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico. En relación al carcinoma de vesícula biliar, recuerden que dentro de los carcinomas que encontramos en la vesícula biliar y vías biliares, la vesícula es uno de los lugares frecuentemente afectados. La frecuencia es menor en pacientes en vesícula en porcelana. Esto es falso, más bien es alta. Uno de los factores de riesgo para que un paciente haga cáncer de vesícula es que tenga vesícula en porcelana, que es la calcificación de las paredes de la vesícula biliar, que podemos encontrarla por ecografía, por radiografía y por tomografía. Si tenemos un paciente con vesícula en porcelana, alto chance de cáncer de vesícula. ¿El coeficiente varón-mujer es igual a 2 a 1? No, más bien es más frecuente en las mujeres que en los varones. El adenocarcinoma no es el más frecuente, falso. El adenocarcinoma es el principal cáncer que encontramos a nivel de la vesícula biliar. El tratamiento adyuvante, quimioterapia y radioterapia es eficaz, falso. Lamentablemente, pacientes con carcinoma de vesícula biliar, si es un carcinoma avanzado, la radioterapia y la quimioterapia tienen efectos muy pobres en el tratamiento de este tipo de pacientes. El único tratamiento potencialmente eficaz es el quirúrgico, pero si es que esto se hace en estadios iniciales. Si es estadio avanzado, el pronóstico es muy malo en este tipo de pacientes. ¿El 90% de los casos asocia cálculos de la vesícula? Sí, es uno de los principales agentes etiológicos del cáncer de vesícula biliar. Aquí algo con respecto a los tumores. Tenemos al tumor benigno de la vesícula biliar, que es el papiloma. Los tumores malignos, que es el carcinoma de vesícula biliar, que es el más frecuente. Y luego tenemos los tumores de las vías biliares, que es el colangiocarcinoma. El carcinoma de la vesícula biliar, como dijimos, es el más frecuente. Si el colangiocarcinoma predomina en mujeres, factores de riesgo. Si un paciente tiene cálculos en la vesícula biliar de forma crónica y a su vez se asocia con vesícula en porcelana, ojo, probable carcinoma de vesícula. El adenocarcinoma es el más frecuente. El tratamiento quirúrgico, si es resecable, si es que está en estadios iniciales, la colesistectomía radical más linfodectomía puede ser curativo para el paciente. Pero si es un cáncer de vesícula avanzado, que compromete el parenquim hepático, que compromete otros órganos, entonces el tratamiento quirúrgico es ineficaz. Se puede intentar dar quimioterapia o radioterapia, pero los resultados son extremadamente pobres en este tipo de pacientes. El tumor de Klatskin, recuerden ustedes que los colangiocarcinomas son los tumores de las vías biliares. El tumor de Klatskin es un tumor que se localiza a nivel de la confluencia de los hepáticos, del hepático derecho, del hepático izquierdo, y a nivel del hepático común. Es un tumor que abarca esta zona, ubicado a nivel de las vías biliares en el tercio proximal. A nivel de la ampolla de váter, no, porque si no sería un tumor de tipo periampular. Debajo del conducto cístico sería un colangiocarcinoma del tercio medio. En la vía biliar distal también es un tumor periampular. En el colédoco son todos los colangiocarcinomas. Vemos esta imagen. Tenemos el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Esta es la zona donde se localizan los tumores de Klatskin. Comprometen el hepático derecho, hepático izquierdo, la confluencia y el hepático común. Los colangiocarcinomas podemos dividirlo en dos, intra o extrepáticos. Es decir, se localizan dentro del hígado o fuera del hígado. Miren la diferencia. El cáncer de vesícula biliar, ¿en quién era más frecuente? Mujeres. Miren el colangiocarcinoma. Es más frecuente en varones. El cáncer de vesícula biliar, ¿con qué se asociaba más frecuentemente? Cálculos en la vesícula. En cambio, acá se asocia principalmente a otras patologías. Colitis ulcerativa, quistes congénitos de colédocos, parásitos hepatobiliares. Cirrosis esclerosante primaria también son las patologías que se encuentran frecuentemente asociadas con el colangiocarcinoma. Extrepáticos se dividen en tres. Tercio proximal, que es el tumor de Klaskin. Tercio medio, tercio distal o periampulares. ¿A qué se denominan periampulares? Los tumores periampulares son cuatro. El tumor de cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma distal, el ampuloma o tumor de la ampolla de váter y el cáncer de duodeno. Son los cuatro denominados tumores periampulares. ¿Por qué? Porque todos están ubicados en esta localización y todos producen casi la misma sintomatología. Cabeza de páncreas, colangiocarcinoma distal, el ampuloma y el cáncer de duodeno. Y en los cuatro, sea cualquiera de las cuatro variedades de los tumores periampulares, ¿cuál es el tratamiento? WIPLE. En los cuatro, en los tumores periampulares o del tercio distal, siempre voy a hacer duodeno, pancreatectomía cefálica o WIPLE. En cambio, en los tumores proximales, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resecar el tumor y voy a hacer una derivación bilodigestiva. Es decir, voy a unir los conductos hepáticos con el intestino delgado o el yeyuno. Una de las patologías poco frecuentes que se encuentran en la patología hepática es la hemovilia. Es decir, sangre en las vías biliares. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado o más útil? En este caso, tenemos la ultrasonografía, es decir, la ecografía. La ecografía nos serviría para ver cálculos en la vesícula. ¿Pero ver cálculos en la vesícula nos da la etiología? No. ¿Nos sirve para poder tratar la hemovilia, el sangrado que hay en las vías biliares? No. La colangiografía pancreática retrogradendoscópica, la CEPRE, ¿nos ayuda a ver hemovilia? Sí. Podemos abrir el colédoco, podemos entrar a la vía biliares y podemos ver el sangrado. ¿Pero qué pasa si el sangrado viene directamente del hígado? ¿Lo podríamos controlar por CEPRE? No. Tenemos una colangiografía transparietohepática. Es decir, yo coloco un catéter a través de la pared abdominal, llego hasta el hígado y veo si hay sangre o no. Lo puedo utilizar para poder evidenciar sangrado, pero no para poder cohibir este sangrado. ¿Quién sí nos puede ayudar para poder diagnosticar, ver el lugar y cohibir y controlar ese sangrado? La arteriografía. ¿Por qué? La arteriografía, hacemos la arteriografía, pintamos, vemos el lugar por donde está fugando la sangre hacia las vías biliares y podemos embolizar ese vaso comprometido. Podemos obturar ese vaso y podemos cohibir el sangrado. La hemovilia, ¿en qué casos podemos encontrarla? Principalmente secundarios a traumas, traumas penetrantes en el hígado o también post-colangiografía o colangio transparietohepático. Por ejemplo, la hemovilia, la causa más frecuente son los traumatismos hepáticos. Si hay una rotura de un aneurisma de una arteria hepática, también me da hemovilia. Si yo hago una sepre, puedo provocar hemovilia. Si hago una colangio transparietohepática, hay litiasis en las vías biliares o cáncer en las vías biliares, también puede manifestarse con hemovilia. La clínica es ictericia, cólico biliar, melena y hematemesis. La triada clásica de hemovilia, ictericia, cólico biliar y hemorragia digestiva, la cual encontramos en un tercio de pacientes. La endoscopía, ¿qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda a hacer una endoscopía en un paciente con hemovilia? Nos ayuda a descartar otras causas de hemorragia. Por ejemplo, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal que esté sangrando, nos la descarta. Si hacemos endoscopía y no encontramos eso y vemos que sale sangre a través de la ampolla de váter, entonces es probable que haya una hemovilia. La ecografía es una técnica útil para diagnosticar hemovilia, pero sobre todo para ver cálculos, para ver coágulos en la vesícula biliar o vías biliares. Pero más de eso no nos ayuda. En cambio, la arteriografía nos diagnostica la hemovilia, tiene mayor sensibilidad para localizar el punto sangrante y para embolizar este vaso que se encuentre comprometido. ¿Pueden usarse para definir la hemovilia? También podemos usar la tomografía, la resonancia, la gamografía con elitrocitos marcados, la sepria con la criografía pancrática, transparieto hepática. También se pueden usar, pero el principal es la arteriografía. El tratamiento es la embolización arterial selectiva. Si es que hubiera fracaso de esta embolización, recién iríamos a hacer el tratamiento quirúrgico. Algo con respecto a la patología del vaso, recuerden que hiperesplenismo secundario se presenta en qué patologías. Rápidamente pasamos a esto. Estos son tres términos que habitualmente nosotros utilizamos cuando manejamos el vaso. Uno es esplenomegalia. ¿A qué se refiere el esplenomegalia? Un tamaño aumentado del vaso. Otro cual es hiperesplenismo. Es decir, hay una hiperfunción del vaso. Destrucción acelerada de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y otro es la esplenosis. La pregunta anterior hacía referencia al hiperesplenismo, al cual tenemos dos tipos de hiperesplenismo, primario o secundario. El primario es el idiopático, relacionado con estas patologías. Púrpura, trombocitopénica, idiopática, que es la principal de todas. Y luego la anemia hemolítica congénita. En cambio, el hiperesplenismo secundario puede ser por una hipertensión portal, retículo endoteliosis, polisistemia averia, histoplamosis o enfermedad de Hodgkin. Estos pueden generar que el vaso comience a tener una hiperfunción acelerada. Tenemos un tercer concepto, esplenosis. ¿Alguien sabe a qué se refiere esplenosis? Un término que también se utiliza cuando se maneja la parte quirúrgica del vaso. Horenomegalia, aumento de tamaño del vaso. Hiperesplenismo, aumento de la función del vaso. Que puede verse o no acompañada de esplenomegalia. Horenomegalia, pero esplenosis, ¿qué es? O un caso, a un paciente le hacen una esplenectomía por púrpura trombocitopénica idiopática. El paciente tuvo plaquetopenias un montón de veces. Dijeron, no responde al tratamiento médico, hay que sacarle el vaso para tratarle la plaquetopenia. A este paciente ingresa, le hacen su esplenectomía laparoscópica. Pero al momento de sacar el vaso, a través de una incisión de la pared abdominal, la bolsa en la que estaba saliendo el vaso se rompió. Y el vaso, como estaba fraccionado, fragmentado, algunas de estas partículas del vaso cayeron dentro de la cavidad abdominal. ¿Y qué pasó? Estas partículas del vaso se sembraron en el epiplón mayor o en diversos órganos de la cavidad abdominal. Si bien el vaso, el órgano, se extrayó completamente, pero esas partículas cayeron en la cavidad abdominal, esas partículas que se cajeron en el abdomen pueden seguir funcionando como pequeños vasos. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Si el paciente tenía plaquetopenia por púrpura y todavía le quedan pequeños vasitos en el abdomen, ¿qué va a pasar con la plaquetopenia? Va a persistir con este problema de la púrpura trombocitopénica idiopática. La esplenosis, por lo tanto, es la siembra de tejido esplénico en la cavidad abdominal y que tiene función como si fueran pequeños vasos ubicados en la cavidad abdominal. Esto puede hacer de que el tratamiento de la púrpura trombocitopénica por esplenectomía pueda fracasar en algunos pacientes. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en nuestro medio? Acuérdense que en nuestro medio tenemos alta cantidad de colelitiasis. La colelitiasis puede pasar hacia la vía biliar formando coledocolitiasis. El cálculo puede querer pasar del coledocolitodeno y al pasar por el esfínter de Odi, ¿qué puede hacer? Una inflamación de la cabeza pancreática y esto ocasiona la pancreatitis. Entonces la principal causa de pancreatitis aguda en nuestro medio es la coledocolitiasis. En Estados Unidos o en Europa, ¿cuál sería la principal causa de pancreatitis? Alcoholismo. Algo de pancreatitis aguda, dolor abdominal, evasión de las enzimas pancreáticas en sangre y su mayor incidencia entre la cuarta y sexta década de la vida. En nuestro medio, la principal etiología biliar, colelitiasis y coleocolitiasis. Alcohólica en segundo lugar, idiopática. Pero recuerden que en algunos casos esta idiopática se debe principalmente a microcálculos que no han sido diagnosticados en la ecografía. También puede ser metabólica, possepre, posoperatoria. Pacientes que han tenido traumatismo abdominal también pueden hacer pancreatitis y posmedicamentosa. La clínica, dolor, distensión abdominal, náuseas y vómito. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En las pancreatitis necrohemorrágicas podemos tener el signo de Cullen, el signo de Greiturner. Cullen. Una equimosis periumbilical, Greiturner, a nivel de flancos. Cullen, derrame pleural y atelectasias y sobre todo más en el lado izquierdo. Recuerden que las enzimas que nosotros utilizamos para poder diagnosticar las pancreatitis son la milasa y la lipasa. Dentro de los tres primeros días de evolución de la pancreatitis podemos utilizar la milasa. Posterior a eso ya tendríamos que utilizar la lipasa. Varón de 36 años quien luego de ingerir alcohol y abundante comida presenta dolor abdominal urente en epigastrio y radiado de espalda, flancos con vómitos y malestar general. Pulso en 120, 80, 60 de presión, abdomen blando, depresible y muy doloroso en mesogastrio. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Podría ser una apendicitis? El dolor en la apendicitis empieza en epigastrio, pero de ahí migra a fosile a cada derecha. Generalmente los pacientes con poco tiempo de evolución en apendicitis no están muy taquicárdicos ni hipotensos y tampoco presentan vómitos o en muy poca cantidad. ¿Podría tener colesistitis aguda? En ningún momento habla de dolor en hipocondrio derecho, murfi positivo, antecedente de cálculos biliares, sino más bien habla de antecedentes de alcoholemia. Gastritis aguda. Generalmente hay dolor urente a nivel del epigastrio, pero tampoco se hace acompañar de sintomatologías como taquicardia y hipotensión. El cólico vesicular sería un dolor en hipocondrio derecho de menos de seis horas de evolución. Tampoco se asocia a taquicardia y hipotensión. En este caso, la alternativa más adecuada es la pancreatitis aguda, que sí te puede causar toda esta sintomatología. En la pancreatitis aguda, los criterios de gravedad pronósticos se establecen por tomografía. El hallazgo de edema local o difuso del páncreas con cambios inflamatorios en la grasa, infiltración del espacio peripancrático, corresponde a qué clasificación según Baltasar. Recuerden que estudios tomográficos se pueden realizar en pacientes con pancreatitis, sobre todo en pacientes con pancreatitis severa. En este tipo de pacientes se hacen estudios tomográficos para definir colecciones y para definir necrosis, que a la larga van a sugerir el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Para eso se hizo esta escala, que es la escala de Baltasar, que la vamos a ver en un momento. El pronóstico lo hacemos cuando hacemos la valoración de los scores de Ramson y Apache. Recuerden que la milasa no tiene valor pronóstico. A veces podemos tener pacientes que se diagnostican con pancreatitis, con 500 de pancreatitis. Y a su lado tenemos un paciente que se diagnosticó con 5000 de pancreatitis. El hecho de que uno tenga 500 y otro tenga 5000, no quiere decir que uno tenga una pancreatitis más severa que la otra. El índice de severidad, principalmente medido por escalas tomográficas, que es el score de Baltasar. Y aquí lo tenemos. El grado A es el páncreas normal. En el grado B solo tenemos edema pancreático o peripancreático. En el grado C tenemos un edema pancreático o peripancreático, o un edema más inflamación peripancreática. En el grado D encontramos una colección intra o extra pancreática mal definida. En el grado E tenemos dos o más colecciones extra pancreáticas o la presencia de gas extraperitonial o retroperitonial. Barón de 39 años, tras varios episodios de pancreatitis, presenta un sedoquiste pancreático y maduro de menos de tres semanas de evolución. Señala el tratamiento más oportuno en estos casos. Recuerden ustedes que la pancreatitis, dentro de todas sus complicaciones, la más frecuente es la presencia del seudoquiste pancreático. El seudoquiste pancreático se presenta ¿por qué? Porque el Wilson o alguna de las ramas del conducto de Wilson se ha roto. Y a través de esta ruptura hay salida del jugo pancreático. Este jugo pancreático se colecciona formando un quiste que se denomina seudoquiste pancreático. Este seudoquiste pancreático inicialmente se maneja de forma conservadora. Es decir, hacemos evaluaciones con estudios de imágenes de forma progresiva. Porque la mayoría de los seudoquistes pancreáticos tienden a remitir de tamaño, inclusive hasta resolverse completamente. Solo algunos de ellos, si es que se complican o tienen algún compromiso de órganos adyacentes, requiere tratamiento quirúrgico. Sisto-gastrostomía endoscópica, como les dijimos, primero es el tratamiento conservador. Drenaje quirúrgico externo, es decir, ingreso un catéter que va hasta el quiste y extraigo todo el contenido a través de la pared. Habitualmente eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque generan fístulas pancreáticas, que generan mayores morbilidades al paciente. Drenaje quirúrgico interno, es decir, provoca una comunicación entre el estómago y el seudoquiste pancreático. Se podría hacer, pero recuerden, primero manejo conservador. Pancreatectomía, y esa es una condición mucho más radical. Voy a sacar el páncreas. Voy a sacar el cuerpo, la cola o la cabeza del páncreas. Es un tratamiento mucho más radical que no se debe hacer para una patología benigna como es esta. Solo se hacen cáncer. Aquí tenemos la pancreatitis aguda y sus complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones encontramos en la pancreatitis aguda? Tenemos las complicaciones sistémicas, las que aparecen en las dos primeras semanas, y que son el shock hipovolémico, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, alteraciones hepatobiliares, cardiovasculares, sepsis, sobre todo luego del séptimo día de evolución. Pero también tenemos las complicaciones locales, que aparecen entre la segunda y la cuarta semana. Y a la cabeza, la principal complicación, pseudoquiste pancreático. También podemos tener el flemón pancreático, absceso pancreático, pseudoaneurisma de la arteria esplénica o la citis pancreática. En el caso del pseudoquiste pancreático, recuerden ustedes que es la complicación más frecuente que se encuentra en la pancreatitis y aparece luego de la cuarta semana de evolución. Una característica del pseudoquiste es que no tiene causa, por eso el término de pseudoquiste está formado por las paredes de los órganos adyacentes, pared del duodeno, pared del estómago, del meso transverso, de los diferentes epiplones que se encuentran alrededor de la transcavidad. El 90% se producen por pancreatitis, solo un 10% es por trauma, la ubicación en un 85% en el cuerpo y cola, pero sobre todo a nivel de la cola pancreática, y solo un 15% en la cabeza, la clínica generalmente dolor, puede palparse incluso una masa abdominal, miren la figura, todo el tamaño que tienen los dos pseudoquistes pancreáticos que tiene el paciente, y este pseudoquiste, la masa que puede provocar, puede provocar alteraciones en el paciente. El paciente puede tener intolerancia oral, puede tener llenura precoz, ingiere un poco de alimentos y rápidamente se llena, producto de que el pseudoquiste está comprimiendo el estómago. ¿Cuál es el manejo en estos casos? Se realiza una tomografía para poder diagnosticarlo, para poder saber cuál es el tamaño de este pseudoquiste pancreático, la localización del pseudoquiste pancreático y ver si no está complicado, porque imagínense, mira, acá el pseudoquiste es puramente líquido, pero ¿qué pasaría si encontramos aquí aire o gas? ¿Eso qué quiere decir? Que esto está infectado y eso sí requiere tratamiento quirúrgico. Hacemos la tomografía, diagnosticamos el pseudoquiste y progresivamente hacemos un seguimiento con ecografías. La evolución normal de un pseudoquiste pancreático es que progresivamente en las semanas y meses siguientes este pseudoquiste comienza a disminuir de tamaño, inclusive hasta su resolución total. ¿Pero qué pasaría si este pseudoquiste sigue igual semanas y meses, inclusive se hace más sintomático y más grande? ¿Eso qué quiere decir? Que este pseudoquiste no se va a resolver y por lo tanto debe ser operado. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de pacientes? El 25-40% de pacientes responden o resuelven espontáneamente. Los pseudoquistes mayor a 6 centímetros, que persisten por más de 6 semanas de evolución, que no resuelven espontáneamente en el tiempo que hemos hecho el seguimiento, requieren manejo quirúrgico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a producir una comunicación entre el estómago y el quiste o entre el yeyuno y el quiste. Es decir, voy a hacer una cistogastrostomía, uno el estómago con el quiste, o una cistogastrostomía, uno el intestino delgado con el quiste. ¿Para qué? Para evacuar este pseudoquiste y todo se vaya al tubo digestivo. En una hernia inguinal indirecta, oblicua, congénita, ¿qué características encontramos? Recuerden que las hernias inguinales, tenemos las hernias inguinales directas e indirectas. Las hernias inguinales indirectas también se le conocen como inguinoes crotales, porque estas hernias salen a través de la pared y pueden llegar hasta las bolsas crotales. Más frecuentemente estas se presentan en los niños. En cambio, en los adultos, en los ancianos, son más frecuentes las hernias directas por debilidad de la pared posterior del conducto inguinal. En las hernias inguinales indirectas, oblicuas o congénitas o de los niños, ¿el saco horneario sale por el triángulo de G. Selvás? No, esta es una característica de las hernias inguinales directas. Es más frecuente en el sexo femenino, falso, en el sexo femenino es más frecuente la crural. Se presenta frecuentemente en ancianos, falso, aquí en los ancianos es hernia inguinal directa. ¿El saco se desliza con la vejiga? No, porque esta es una característica de las hernias deslizadas, que no es lo que está indicando la pregunta. El saco protruye por el proceso vaginales que no se obliteró correctamente, eso es verdadero. Recuerden que el conducto peritoneo vaginal, que es el peritoneo que el testículo arrastró en su descenso hasta las bolsas escrotales, es una de las causas etiopatogénicas de las hernias inguino escrotales o hernias indirectas. Algo con respecto a las hernias, las hernias inguinales son más frecuentes, después de ellas están las hernias incincionales o de vientraciones. La hernia encarcerada es la que no se puede reducir, pero cuando ustedes la palpan es dolorosa, pero aún es blanda. Muy diferente de la hernia estrangulada, que es aquella hernia que no se reduce, dolorosa, violacia, inclusive con cambios de coloración en la piel y que tiene compromiso vascular. Luego tenemos las hernias incohercibles, es aquella hernia que ustedes la reducen, sacan la mano y espontáneamente vuelve a salir la hernia. Las hernias inguinales son más frecuentes en hombres. Las hernias crurales, más frecuentes en mujeres. Las hernias indirectas, más frecuentemente causado por persistencia del conducto peritoneo-vaginal. Las hernias directas, más frecuentes en las edades avanzadas, por la debilidad de las fascias transversales. Como indicamos hace un momento, la hernia crural es más frecuente en las mujeres, pero debemos recordar que es la más susceptible a incarceración, debido a que el anillo crural está constituido por estructuras óseas y ligamentosas que no se distienden fácilmente. Cuando una estructura atraviesa el anillo crural, ya es muy difícil que pueda reducirse espontáneamente, haciendo que este sea un tratamiento quirúrgico de emergencia. Miramos algo ahí. Recuerden ustedes un triángulo relacionado con las hernias, que es el triángulo de Hesselbach, que está constituido por el borde lateral del músculo recto abdominal, los vasos epigástricos y el ligamento inguinal. Por dentro del triángulo de Hesselbach, hernia inguinal directa. Por fuera del triángulo de Hesselbach, hernia inguinal indirecta. Una característica relacionada con algunas de las preguntas que seguro ustedes han visto en sus diferentes bancos. El ligamento. Si tengo una hernia que protruye por encima del ligamento inguinal, es una hernia inguinal. ¿Directa o indirecta? Eso ya lo tengo que definir con mi examen clínico. Pero si tengo una protrusión por debajo del ligamento inguinal, es una hernia crural. Luego, ¿qué es lo que tengo que definir? Si tengo una hernia inguinal, ¿esta hernia inguinal por dónde protruye? ¿Por dentro del triángulo de Hesselbach? Es una hernia inguinal directa. Si sale por fuera del triángulo de Hesselbach, es una hernia inguinal indirecta. Algo para recordar con respecto a las reparaciones de las hernias, que también están con respecto a varias preguntas que ustedes tienen. Herniorrafía. Quiere decir que yo voy a suturar los planos del conducto inguinal, pero no voy a colocar malla. En cambio, cuando utilizo el término de hernioplastía, quiere decir que estoy colocando una prótesis o una malla. En el caso de las reparaciones por herniografía o reparaciones anatómicas, que también se le clasifica con el nombre de contención, tenemos estas tres principales. Bassini, McVeigh y Schuldeis. Bassini, ¿qué es lo que hace? Une el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Y la Bassini, siempre la voy a utilizar en pacientes que tienen hernias inguinales. Como ustedes ven, Bassini con doble I, une el tendón conjunto con I de inguinal y se utiliza para tratar las hernias inguinales, no crurales. McVeigh, como ustedes ven, la segunda letra es una letra C. ¿Qué es lo que hace? Une el tendón conjunto con el ligamento de Cooper. Cooper, lo voy a utilizar en pacientes con hernias crurales o femorales, más frecuente en mujeres. En cambio, la Schuldeis lo que hace es suturar el conducto inguinal a través de tres planos. Por eso se le dice que es la técnica de la triple sutura. Todas estas tres son las denominadas herniografías con tensión. No utilizan malla. A diferencia de la hernioplastía, reparación protésica sin tensión, es decir, con malla, tenemos dos tipos de variedades. Podemos hacer cirugía abierta o cirugía laparoscópica. La cirugía abierta podemos dividirla a su vez en dos. Vía anterior, donde principalmente está la Liechtenstein, que es la cirugía de elección en las hernias inguinales, directas o indirectas, y que tiene el menor porcentaje de recurrencia de todas estas cirugías. Por vía posterior, es decir, por vía preperitoneal, tenemos la Nihus y la estopa. Y en la vía laparoscópica tenemos la transabdominal preperitoneal y la totalmente extraperitoneal. Ellos colocan las mallas en localización posterior o en espacios preperitoneales. Algunas características con respecto a unos nombres propios. ¿Recuerdan ustedes? La hernia elitre es aquella que contiene el divertículo de Meckel. Tenemos la hernia de Richter, en la cual hay un pinzamiento del borde antimesentérico del intestino que puede condicionar obstrucción intestinal. La hernia de Spiegel es aquella que se produce en el borde lateral del estuche de los rectos. La hernia de Damián es aquella hernia inguinal que contiene al apéndice secal. Y la hernia de Garenhiot es aquella hernia crural que contiene al apéndice secal. Son nombres epónimos que se le han dado a ciertas hernias especiales. Gracias. Gracias.